¿Cuáles son las fórmulas que tienen los del barrio? ¿Cuáles son las fórmulas que tienen los del barrio para poder ganar este partido? En verdad hoy salió todo muy prolijo, en partidos anteriores hemos jugado un poco desprolijo y bueno, un poco la organización que tuvimos y unos entrenamientos ahí pudimos mejorar bastante. ¿Tres puntos claves para arrancar la recta final del campeonato? Sí, sí, los necesitamos para ver si podemos clasificar primero. ¿Puede dar la sorpresa a los del barrio? Sí, sí, evidentemente sí. Bueno, muchísimas gracias, fuiste elegido el mejor jugador del partido. Gracias.